Y esto es, pa' que tú la goces Un beso me diste ayer, cuando me fui a despedir Me lo diste sin querer, me lo tengo que pedir Por el beso que me diste, que después te confundiste Porque yo empecé a reír Porque te confunde negra, por un besito chupao El beso no fue robao, me dio permiso mi suegra Porque te confunde negra, por un besito chupao El beso no fue robao, me dio permiso mi suegra El sabor es suyo Un beso me diste ayer, cuando me fui a despedir Me lo diste sin querer, me lo tengo que pedir Por el beso que me diste, que después te confundiste Porque yo empecé a reír Porque te confunde negra, por un besito chupao El beso no fue robao, me dio permiso mi suegra Porque te confunde negra, por un besito chupao El beso no fue robao, me dio permiso mi suegra Porque te confunde negra, por un besito chupao El beso no fue robao, me dio permiso mi suegra Porque te confunde negra, por un besito chupao El beso no fue robao, me dio permiso mi suegra Porque te confunde negra, por un besito chupao El beso no fue robao, me dio permiso mi suegra ¡Sucre! ¡Sucre! VOZE MOZЕ Soy, soy, soy... FU Punkt Yo soy 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 ¡Gracias!